Música Me dijiste abre ventanas y yo te abrí la puerta Pues dudo que tanta arrogancia quepa dentro de una mente Grada para expresar todo un sentimiento, llámalo vendetta Entre tantos intenté crearme mi propio espacio Asumiendo el riesgo de ser alguien creado para sentir No presumo, es algo he aprendido Es que ni el mago enseña el truco ni el asesino su punto débil Son demasiadas ideas pa' tantos errores Y dan pocas palabras pa' expresar todo lo que piensas La próxima vez que abres a las espaldas recuerda Que solo sabes de mi lo que yo quiero que sepas Pero que sabes, es tan solo hablas, a nadie le importas hasta que ganas Así que gana, que la ambición solo es querer conseguir algo Sin importar tener que reventar tus techos o murallas Esas balas que estás lanzando no son precisas Y estás haciendo fuego amigo por una promesa Pero un corazón no es una guerra Jamás provoques lágrimas en un rostro que te ha dado sonrisas Son las rimas lo que a este rapero le tiras Y que no me subestimes cuando me ves en silencio Sé más de lo que digo, pienso más de lo que hablo Y observo más de lo que siento que tú te imaginas Mi rap es oscuro, pues así es como me siento Si no te gusta, te irás a escuchar a uno como tres tientos Pero estarás cambiando dinero por sentimiento Y echando tus propias tenizas debajo de tus restos Atentos, pues no lo repetiré Ya que hay muchos que creen que las repeticiones de necios Pero si repito algo van a ser estas palabras Calla y escucha con cariño a todos tus muertos No sé, oféndete si es que ya nada importa ¿De qué sirve correr cuando ya has tallado la bomba? ¿De qué sirve decir que no cuando crees que sí? Tan solo para engañarte infravalorando personas Antes de hacer eso, valorate a ti mismo Y no pidas que hagan la misión sin cumplir los objetivos No mires por encima del hombre y menos a enemigos Pues la ras de suelo también funciona la de ser tígol Asertivo, creativo y erático Ese es el significado de AC Nada tiene un valor hasta que ya se les dado Y de momento tu valor es inferior a Meyer Lansky Dejemos los consejos y vayamos a la acción Una persona es persona tan solo por su ambición Porque quiere ser feliz y mejorar sin molestar Y tú no eres de esas ¡Bienvenuto Jack de Amor! ¡Bienvenuto Jack de Amor! ¡Bienvenuto Jack de Amor! ¡Bienvenuto Jack de Amor! Gracias por ver el video